bueno familia estamos aquí otro vídeo más en havesworth hoy tenemos algo algo bueno bueno entre manos vamos a ir a la viescona seguimos en asturias vamos a ir a la viescona es un bosque de haya súper súper bonito donde creemos que hay una mira antigua abandonada de oro y vamos a ir por allí con el detector vamos a explorar por allá que tenemos que nos encontramos así que nada vamos a ello y vamos que nos vamos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.